¿Cómo están jugadores Mepa? Y por ahora están todos, por ahora está Mirkoller, Monse, Ecazeta y Mate Tenemos dos campeones del mundo Como lo son Monse y Mate Tenemos a Mirkoller Actual arquero de Villarreal Que hasta el momento se está quedando Con el guante de oro de la primera división Y tenemos a Ecazeta Que también ha salido campeón Campeón del mundo de futsal por 7 También jugó con Kun Jugó con Manu, los conoce mucho Tenemos por parte de Sud Tenemos a Longueira A Manu Longueira, Kun, Manu y Maro Yo creo que esa va a ser la formación De South United A ver ¿Qué onda Gurises? Aguante que ve Hola Sati, buena victoria Bueno, a ver Todo esto para el arranque Villar de Bois contra South United Es super clásico muchachos, super clásico En octavo de final de Copa Libertadores Se va a sentir, se va a vivir A través de la pantalla Que están viendo actualmente Y falta la vuelta Esta es la ida nomás Arrancó, movió nomás Se siente, ahora sí Se disfruta en la Copa Libertadores De Hatzwald De Real Soccer Soaguraiten contra Villar de Bois El super clásico El super clásico La tiene Monse Monse para Ecazeta Tiene ahí la timbota Longueira Longueira para Kun El Kuni que juega esa pelota El Kuni que le recibe la tira Para que corra Maro No va a llegar Maro Esa pelota Va a ser lateral para el conjunto de Villar de Bois La tiene Ecazeta Para Mirkoller Mirkoller que recibe Mirkoller que va jugando esa pelota Para Mate Mate que la va jugando Mate que abre juego Ahora para Mirkoller Mirkoller para Monse Tenemos a un Monse Que está haciendo De papel defensivo El día de hoy Mate Habitualmente Como bien sabemos Medio campista Y Ecazeta Adelantero Pero la sorpresa Es Monse Que aunque puede jugar de todo Últimamente sabemos Que él es Main GK Pero igualmente puede jugar de todo Monse Ya lo hemos visto De defensor En Villar de Bois Aunque su posición habitual Es arquero La tiene Manu Manu que tiene centro La primera jugada de partido Destrocorner Otro corner más para Manu Otro corner para Sud La tiene Manu Tiene centro Esperaba Manu por el segundo palo La tiene Mate Mate que la va jugando Mate que la recibe Mate que avanza con la pelota Intenta ganar unos metros Lo consigue La corta Kun Va a ser lateral para el conjunto De Villar de Bois La tiene Monse Monse para Mate Mate que tira al centro Atención Pelea contra Kuni Quien gana acá Gana atención Le queda Mirkoller Por el primer partido Mirkoller Rebote Caseta Longueira Longueira al 1 Sacando esa pelota de corner Arrancó más picante Tuvo la primera de partido Atención Mate Mate afuera Afuera Mate Se salva Swag United Se salva Swag United El primer gol del partido Lo tuvo Lo tuvo Villar de Bois Lo tuvo En los pies de Mate Bueno En las manos de Mate Mejor dicho Se le escapó Creo que abrió mucho el pie O abrió mucho el dedo No sé cómo decirle Pero bueno Abrió mucho Uy Y ahora Caseta No podía conectar El pase Se salvó Se salvó Swag United La tiene Maro Maro que recibe esa pelota Maro que lo usa muy bien a Mirkoller La tiene Kun Kun para Maro Juega para Manu Le pega el arco La tiene Monse Monse que recibe esa pelota Monse que va jugando esa pelota Para quien Corta Manu Corta Maro Perdón Va a ser la tele para Villar de Bois La tiene ahora El Caseta No puede El Caseta Pierde Atención Tiene el centro Ahora le queda Kun Kun para Maro Maro que recibe esa pelota Para Longue Longue Ahora que jugó para Kuni El Kuni para Maro Longueira que recibe Longueira que juega La tiene Kuni Para Longueira La tiene Maro Manu que va jugando esa pelota Manu que traba El Caseta que recibe Monse Mate Atención Uy Si conectaba Mate Pase Se iba solo La tiene Monse Monse que juega Manu que trae atención Manu que la gana Manu que juega esa pelota Para Maro Manu que juega Para Maru Manu que intenta Jugarla por el medio Tiene Mirkoller Mirkoller que juega Por el medio Corta bien Ahí la defensa de Sud Va a ser la tele Para Villar de Bois Van 3 minutos de partido Hasta ahora No hay situaciones claras De gol Mejor dicho Si La subo Y fue la de Mate Únicamente Pero hasta el momento Sud no tuvo Y bueno Villar de Bois Tuvo esa de Mate Que se le fue muy cerquita Realmente La tiene Kuni Longueira Longueira que juega Manu que juega esa pelota Manu que la va jugando Manu que recupera Manu que va buscando Esa pelota para Maru Manu que tiene centro Espera No había nadie Tiene Manu Un rebote Para Longueira Longueira para Manu Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Lo hizo Lo hizo Mate en contra Se podría decir Aunque el disparo de Manu Iba al arco Mate la desvió Y pone el primero del partido Ahora para Swag United Lo grita la gente en el chat, eh Muy gritado el gol en el chat La tiene Kun, juega para Amaro Amaro que recibe esa brota Mirconer que pelea Manu contra Amaro Manu para Amaro, perdón, mejor dicho Es Caseta que la despeja Manu que juega para Amaro Amaro que tira el centro Le pega el arco Correr Correr, correr para Azul Lo tira Amaro Cerrado, ahora centro Bien abierto para Longueira Longueira que juega para Manu Manu que juega para Kuni El Kuni que pone cuerpo contra Monse El Kuni el 88 que pelea Mirconer que la va despejando Va a ser lateral para Vidal Rebois Que se tiene que recomponer De este golpe De este golpe duro que recibió La tiene Maru Maru para Manu Manu que juega para Maru Maru que pelea ahí Maru que la gana Juega para Manu Maru para Kuni Kuni ahora filtra esa pelota para Maru Uy, cortó Monse Salvador, eh Cortó Monse Salvador Ahora Kuni que pelea Le queda Mirconer El 37 que la va despejando Maru que la gana Maru que la despeja Mejor dicho No la gana Pero si la despeja La tiene Kuni Kuni que juega esa pelota Kuni que juega para Maru Maru que recibe Maru que tiene centro Oh, no espera Manu Corta Mirconer Y sale de fondo Con toda tranquilidad Ahora Vidal Rebois Viene Caceta Jugándose ese pase largo Pero rebota esa pelota En el cuerpo De defensor de Sud La tiene Maru Maru que recibe Maru que juega para Kuni El Kuni para Longueira Longueira ahora para Maru Maru que tiene centro para Maru Maru que la recibe Uy, 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 eh Uy, 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 uy ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Cómo la ven? Está jugando A ver Está jugando Sud mejor Está teniendo Más la posición de la pelota Más claras Más Más directo en el juego Se podría decir Aunque Ojo con Vilar de Bois Porque tuvo una Con mate Que tranquilamente Pudo hacer gol Y cuando Vilar de Bois Le queda una contra Es muy contundente Así que Ojo Ojo que todavía El partido le queda mucho Van 5 minutos recién Del primer tiempo 1 a 0 Gana el Lobo El superclásico ¿Cómo el libertador es? La tiene Ecazeta Le queda Maru Uy, no llegó Maru Y se viene la contra Y se viene la contra Puede ser este el empate Ay, le quedó atrás a Mirkoller Y se retrasa Ahora el ataque de Vilar de Bois No tiene mate Mate que recibe esa pelota Mate que juega para Ecazeta Ecazeta le rebota Y va a hacer la tarea Para Swag United Lo va haciendo el Kuni El Kuni que juega ahora para Maru Corta mate excelente La tiene Kuni El Kuni para Maru Maru para Manu Le pega Arco Ay, 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 ay Saque de Arco Ahora Lo va haciendo Mirkoller A ver Tenemos cambios En Vilar de Bois Está Cata Barbot Si no me equivoco Es Maroni Jugador de Vilar de Bois En la Copa Libertadores Y bueno Facha no Facha no Atención Uy Era bueno Pasa el filtro de Cazeta Ni es la también Este de esos golazos Dice The Rose Monse La concha Eh, como Osurin Eh, Lagapul Que onda Lagapul Amigo Todo tranquilo Vos acá Viendo este lindo partido de Hudson Amigo Este lindo super clásico Pudga La tiene Maru Maru para Kuni El Kuni Ahora corta a Monse Excelente La tiene Kuni El Kuni que juega para Maru Maru que recibe esa pelota Maru que pone cuerpo Gira muy bien ahora Contra Monse La tiene Mirkoller Mirkoller que va a Juntas Intenta de volverla No puede La tiene Manu Manu que recupera Manu por rifle con Maru Uy Era buena la intención Salió masita Pero muy buena la intención La tiene Kuni El Kuni que juega para Longue Longue que releva Atención Ay no Perdón El Kuni va a relevar a Longue La tiene Longue Longue que juega para Maru Maru que ahora jugando esa pelota Tiene el centro Traba Maru Le queda Manu Rebote Le queda Mate Ahora la saca Sud Le queda Longueira Longueira que la recibe Filtra se pase para Maru Esa linda la intención No pudo El 10 ahí de Sud Volver a agarrarla La tiene Kuni Kuni para Longue Tiene el centro Le queda a Kuni El 88 Está frenético el partido Frenético Logo con las combinaciones Lo que no hizo En el partido anterior Parece que lo está haciendo En este partido Que onda Tiago Palmero 5 Dice Hola Becken Yo era fan tuyo Cuando jugabas Ahora te retiraste Por viejo choto Reumático Uy 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 amigo Atención Mastic que pelea La tiene 11 Uy amigo Como retirado Amigo Yo no entro Porque le estoy dando ventaja A Bilardes Y Bilardes Encima es mi cola favorita La tiene Monse Monse que juega para Mate Mate tira centro El caseta La corta Bien Manu La tiene Kuni El Kuni que va junto para Maru Maru que recibe esa pelota Pivotea para Longueira Longueira que la recibe Longueira que va jugando esa pelota La lleva al corner El 10 de Sun Gunite La tiene Maru Maru que juega esa pelota Manu Manu que lo usa Perfecto Hacer lateral para el conjunto de Sud La tiene Maru Maru que juega esa pelota Maru Ay la linda intención Se viene Monse Recuperando Monse Para Mirkoller Mirkoller para Monse Monse que la recibe Monse que la deja Hace pasar de largo a Manu No, 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 no Manu Manu que la despeja La tiene Mirkoller Mirkoller que tiene centro Corta Manu Excelente La tiene el caseta El caseta que recibe Cuida para el medio La tiene Kuni Kuni para Manu Atención Cortó Mirkoller Excelente con lo justo Se veña el segundo La tiene Maru Maru que va jugando esa pelota Le queda Kuni Pase filtrado La tiene Monse Y ahora agarrate Porque se viene a contra Corta Manu Excelente Corta Manu Excelente Va a ser la terapara Vilar de Bois Que sigue atacando Sigue queriendo Empatar el partido Van 8 minutos 35 80 personas Viendo y disfrutando El superclásico En la Copa Libertadores Octavo de final Ida Muchachos Recuerdo que es la Ida La tiene ahora Mirkoller de espalda Maru que va peleando Esa pelota El caseta Le queda rebote Ahora Manu Maru Maru Que la tira para arriba Para que la corra Maru Mirkoller que pelea Kuni le llega Y Kuni llegó para Maru Maru que la va recibiendo Kuni va jugando Kuni para Maru La saca el caseta Vuelve a comenzar Ahora Vilar de Bois Preferís ser un burro Allá vos Dice Nau Bueno Nau Se está peleando con alguien No sé con quién Pero justo vi ahí Chat La tiene Manu Maru para Maru Maru para Longueira 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 Tiene centro Mate que la despeja Le queda Kuni Longueira Que le queda cortito Monse que va trabando Monse que la gana Atención Monse Uy Monse que distinguido Como sale del fondo Pero va recuperando Kuni Excelente La tiene Manu Manu para Kuni Kuni ahora para Longue Longue ahora que la recibe Vuelve a comenzar Swagunited Longue que la filtra Bien para Maru Atención recupera Monse Y se viene el empate Atención le queda rebote A Monse Traba contra Kuni Uy 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 El partido está frenético La tiene caseta Y caseta Manu Saque de arco Saque de arco Ojo Cuando la agarra Vilar de Bois De contra Porque suele quedar mal parado Swagunited Suele quedar mal parado A veces cuando la pierden Ahí toqueteando Monse está muy atento A los rebotes Muy atento a anticipar Ojo con esta Tira al centro mate No, no había nadie Tira a Longueira Longueira Mirkoller Saque de arco Ahora para Swagunited Lo va haciendo Longueira Van 10 minutos Tiempo cumplido Primer tiempo Va a sacar Longueira Lindo saque de Longueira Atención para que corra Maru Maru se la deja para Kuni El Kuni ahora para Maru Atención le queda Manu Manu ahora para Maru Nuevamente se la deja para el Kuni El Kuni quejó para Maru Maru para Manu Manu ahora rebote para Kuni Atención Ah no, pero que linda jugada Atención se la dio Mate Atención se la dio Mate La va a sacar Sud Respect, respect, respect Aplausos Aplausos Somos rivales No enemigos Esto es Sud, loco Esto es Sud Esto es Sud Principio de valores Vivir y jugar con grandeza La tiene Bueno, va a ser laterale Ahora para South United Debo dio la pilota Mucha gentileza También Vilar de Bois La tiene Mate Mate ahora con Eka Z La tiene ahora Mirkoller Mirkoller que va jugando A esa pilota Avanza Mirkoller Juega con Eka Z Eka Z ahora que juega para Monse Monse que la recibe para Mate Atención se la deja Mirkoller Ojo en esta Es la última jugada de primer tiempo Y se viene Mate Mate para Monse Monse, Monse, Monse Monse para Mate Tira al centro Le queda Maro Maro que la va despejando La va a sacar Maro Me parece La saca Kun Si, si La saca Kun Va a ser ahora Final de este primer tiempo Final de primer tiempo Bueno muchachos ¿Cómo ven el partido? ¿Cómo están viendo Y disfrutando De este lindo Super clásico Que tenemos? Ay, 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 ay FP es para los putos Dice Alejandro No puedo aplaudir Pero la hago aplaudir a ella No, no Bueno Lo veo mejor a Sud Pero ojo con las contras Dice Cuerno Bueno, coincido Coincido, coincido O si ¿Ves quien ya acabó? No, no No, pará Pará, Santiago Pará, amigo Ay, Dios mío Monse Dice Osubrín Bueno Está bailando Sud Dice Coutirier Bueno Segundo tiempo a marcha Ahora sí Cambio de camisetas Cambio de lado No hay cambios Tácticos en los equipos Sigue Mirkoller en el arco Sigue Monse defensor Sigue todo igual Literalmente sigue todo igual Lo único que cambiaron Fue las camisetas De Vilar de Bois La tiene Mirkoller Atención Mirkoller Que intentaba Fintrar el pase para Caseta La tiene Caseta Ay, el 19 Corpiando esa pelota La tiene Monse Monse para Mirkoller Está mate para el empate ¡Fuera! Afuera, 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 afuera Se salva Swagunited Se salva Swagunited Tuvo el empate Vilar de Bois Con mate nuevamente Apenas desviado El disparo del uruguayo Campeón del mundo Y se salva Ahora Swagunited Tira esa pelota a Mirkoller Para que corre Caseta Corre Longueira contra Caseta Longueira contra Caseta Ahora Longueira Excelente Y va a ser Saki de arco Ahora Longueira Longueira que saca para Kuni El Kuni que intenta jugar la sempleta Corta a Monse Y va a ser lateral De mitad de cancha Para Swagunited El lobo El equipo de Becken La tiene Maro Maro para Kun Kun ahora que pelea Atención la etiqueta de Caseta Caseta para Mirkoller Mirkoller para Monse Monse, atención la dejo gordita Y Manu que recupera Se avivó Manu Se avivó Manu Ahí le anticipa La tiene Manu Manu que juega para Maro Maro que la recibe Pelea muy bien contra Mirkoller Gana Maro La tiene Manu Manu Maro que hace pasar largo Es correr Manu que tiene el centro Cerrado Monse atento Perfecto Ahí cubriendo el primer palo Como se debe hacer La tiene Manu Longueira Longueira para Maro Maro para Longueira Longueira para Maro Atención la que rebote Manu Centro Corta mate Excelente Saluditos Viejo amigo Becken dice Archie Le mando un saludo a Archie Amigo Buena victoria de Archie Ayer Atención se viene Manu Uy Y bueno Archie Ojo que Este equipo puede ser Un posible rival tuyo En la final Un Zut Kislan En la final Como la ves La tiene Maro Maro que tira al centro Corner 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 La tiene Kuni Otra vez para Maro Tira al centro Ahora Maro la saca a Monse Monse que la recibe Atención le queda Mirkoller Igual ya la mufe Ya la mufe Ahora nos hace dos goles Villar de Bois Y nos empate el partido Atención Monse Monse que va jugando Esa plata Mirkoller Monse que lo gusta Atención le es para Zut Ah no Es para Es para Villar de Bois Todos vimos Su agonete Si era de Zut Era gol de Zut Si era de Zut Era gol de Zut La tiene ahora Kuni Kuni que juega Uy mirá como Corpio perfecto Y se viene Y se viene Longueira Longueira con Maro 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 Rifle Uno 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 En el chat Uno Uno En el chat Era un golazo Era un golazo Por favor La tiene Longueira Longueira para Maro Otra vez para Longue Otra vez para Kuni Otra vez para Longue Otra vez para Kuni Otra vez para Maro Bueno Pará amigo Déjenme relatar Tranquilo No tiene Mirkoller Mirkoller para Monse Monse que juega Esa pelota para Mate Le queda ahora Longueira Que corta esa pelota La va a sacar ahora Monse Monse que saca para Mate Mate que recibe Juega para el medio Recupera más a Anu Manu que está haciendo Un partido Manu que está anticipando Todo eh No tiene Mirkoller Monse Monse que juega Para Eka Z Eka Z Ahora que recibe esa pelota Se da la vuelta Busca pase Mate que va Pivoteando ahí Manu que va peleando Otra Mirkoller Gana Mirkoller Esa pelota Gana Mirkoller Y juega para Mate Ojo esta que si Mate Le pega bien puede ser eh Ojo que Mate Le pega el arco Longueira ahí Recibiendo bien por Kun Bien ahí cortando Todos los dos La tele para Soak United Que baile Dice Kutirier La tele Kun Kun que juega esa pelota Kun que va a sacar el lateral Juega con Maro Tres minutos del segundo tiempo Atención le queda Monse Monse que va jugando esa pelota Eka Z Ahora que recibe Se la deja para Monse nuevamente Monse que avanza el capitán Juega para Mate Pivotea y corta Kun Excelente 70 personas Saludos A ver Desde donde nos están viendo Muchachos Bueno por ejemplo Ahí tenemos a Archion Se está viendo desde Atención Maro Atención Maro Tira al centro Bueno por ejemplo Archion se está viendo Desde Estados Unidos No se Desconozco el estado O el municipio No se como se le dice Uy linda jugada Desde Argentina Dice Cuerno River Dice de Venezuela Como libertadores Yo pregunto Porque es TV internacional O sea Twitch internacional Mejor dicho O sea nos ven De toda parte del mundo Tres son Maro Primer palo Bien Achicando La tiene Longueira Longueira que juega esa pelota Le queda larga El pase Perfecto La tiene ahora Longue Longue que juega esa pelota Para Manu Manu que va peleando esa pelota La pierde Manu contra Mate La va a sacar Monse La tiene Mate Mate que juega para Mirkoller Mirkoller que recibe Se la deja para Monse Monse ahora que juega para Mirkoller Mirkoller ahora que va jugando Con Monse nuevamente No Intenta buscarlo a Mate Pero corta Kun Excelente Bien leído Te veo desde Chaco Dice Schulker Ves que en cuando va a haber Otro mundial de Red Soccer Y en febrero o marzo Attención Se viene Se viene Bilarde Attención traba Le queda el rebote a Monse Otra vez para Mirkoller Mirkoller ahora para Monse Monse que juega para Mirkoller Mirkoller que pone cuerpo Pone Kuli Gana Gassut Ay no La ganó Monse El domingo Nos atendemos al bicho Epa ¿Dónde jugamos? En la cancha de ustedes ¿No? En la cancha de ustedes Puede ser que nos ganen Maravos vs. Furia Fue como el argentino El peruano ¿Qué es eso amigo? La tiene Caseta Y Caseta juega para Mate Mate que tira al centro Juega le queda Monse rebote La saca Gassut Va a saltar para Swagunite Lo va haciendo Kun Kun que juega para Maro Maro que va junto para Kuni El Kuni para Maro El Maro que pivotea No puede pivotearla Le queda Kun nuevamente Otra vez para Maro Recupera Monse Longueira Le queda Kun La saca Gasseta Cancha nuestra Ay bueno Ahí si nos ganan Nos ganan 3 a 0 fácil amigo Doblete de Ábalos Y uno de Montiel Atención le queda Mano Maro Lejos 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 Disparo de Maro Buena combinación Igualmente Swagunite Se salva ahora Vilar de Bois Que no está haciendo Mucho bien el partido Yo creo que Sud Podría Aumentar La ventaja En la serie Te diría En la serie Porque A ver Recordemos que esto es Y de vuelta Pero un 2 a 0 Muy favorable Sería muy favorable Para Swagunite Dice un 2 a 0 Con un 1 a 0 La serie queda Totalmente abierta Como A ver Hay muchas Grandísimas figuras Acá Así que Puede pasar cualquier cosa De eso se viene Mate Se viene Mate Mate que juega esa pelota Lo usa Vamos a mover a Maro Vas a la tela Para Vilar de Bois Es si de vuelta Amigo Si si La tiene Mate Mate que recibe Mate que tira Sino para el caseta Hay caseta para Mirkoller Juega esa pelota Le queda a Manu Hubo cambio táctico En Swagunite Hubo cambio táctico En Swagunite Ahora Longueira Pasó a ser Mediocampista Y Manu Pasó Al arco Manu se puso los guantes Cambio de arquero Gritó Swagunite Cambio de arquero Bueno Manu al arco Longueira Mediocampista Se viene Monse Monse que va a jugar Juega para Mate Mate para Mirkoller Está el empate Mirkoller para el caseta El empate El caseta Tira el centro No El caseta Tira el centro mal Tira el centro mal El caseta Iba a ser ahora Lateral para Mirkoller El caseta Tira el centro La saca Maro Bien ahí Maro dando una mano defensiva Va a ser pelota Ahora para Vilar de Bois La tiene caseta Hay caseta que pelea Esa pelota Contra Kun Y gana Kun Excelente La tiene Monse Monse para el caseta La rebota larga Le queda Kun Kun ahora que tira Esa pelota Le queda a Manu Manu que va jugando Con Longueira Longueira que pelea Contra Mirkoller ¿Quién gana acá? Longueira o Mirkoller ¿Gana Maro? No No gana Maro Gana Mirkoller Que saca Se lo trae rápido Para Mate Mate que no puede Conectar con Monse Pelea esa pelota Le queda a Mirkoller Ojo con esa Ojo con esa Porque tira el centro De caseta Uy 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 Ojo con Vilar de Bois Que ahora está un poquito Más ofensivo Ahora se anima Un poquito más El conjunto de Monse La rebota larga No bueno No pará Le rebota larga Habré dicho Imaginate pagarle A tus jugadores Para empatar Versus uno Que nunca jugó RS Y otro que tenía Más berres rojas Que hamburguesas Comida Pero ¿De quién habla amigo? ¿De quién habla el gordo? Longueira que va jugando Se mata Le tira el centro a Kun Kun ahora para Manu Manu para Manu Manu que tiene el centro Le queda rebota a Monse Monse con el caseta Ahora Manu que la va despejando Va a ser laterale para el conjunto De Vilar de Bois Que va perdiendo Uno a cero Necesita ir a buscar el empate La tiene Kun Kun que no llega a esa pelota Laterale para Vilar de Bois Lo va haciendo Monse Para el caseta Que tira el centro La despeja a Kun Y le queda a Monse Nuevamente rebote Monse que avanza con la pelota Juega para el caseta El caseta que la conduce El caseta que va jugando Para el medio Recupera Kun Recupera Mirkoller Ahora se viene Vilar de Bois Quiere buscar el empate 8 minutos 30 8 minutos 30 Mirkoller que pivotea muy bien Corta la defensa De South United A ver muchachos A ver muchachos Como Lo empata Lo empata a Vilar de Bois Si o no Lo empata si o no Quien lo hace el gol Lo hace Mate Lo hace caseta El caseta Es de los milagros Se podría decir Kun Longueira Maro El caseta que Intenta jugar a esa pelota Le queda a Manu Manu que la tira para arriba Para que corra Maro contra Monse Maro contra Monse Maro contra Monse Gana Monse Perfecto Y Monse que juega para Mirkoller Mirkoller que pone cuerpo Mirkoller que gira bien Gira bien Mirkoller Y lo busca el caseta El caseta con el centro Compra Mirkoller Uy Lo tuvo Lo tuvo Lo tuvo Vilar de Bois Lo tuvo Vilar de Bois Era buena la intención La tiene Monse Monse que pelea contra Kun Le queda Longueira Longueira para Maro Maro Se queda igual El resultado Está muy parejo Dice No empatan Dice De Rose Dice si Kun que lo usa Atención Kun que lo usa Maro Perdón Que juega ahora con Maro Kun ahora que juega para Maro Uff 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 Que linda Que era La tiene Mirkoller Mirkoller que va Junto a esa pelota Mirkoller que avanza La tiene Mirkoller Atención La ganó La ganó La ganó Maró Fuera 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 Se salva ahora Vilar de Bois Se salva de 2 a 0 Vilar de Bois No llega Longueira Ojo con esta Queda mal parado Sute Tiempo cumplido Tiempo cumplido Señoras y señores Tiempo cumplido Van 10 minutos 10 minutos de partido Atención Se viene Monse Monse con el caseta Ahora con Mirkoller Mirkoller que juega esa pelota Mirkoller contra Kun Quien gana acá Quien gana acá La saca Kun La pierde Y se viene el caseta El caseta para el empate Mate, mate, mate El caseta El caseta Fuera 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 El caseta Uy, uy, uy Y se viene ahora Uy, se viene Maru para Kun Kun ahora para Maru nuevamente Maru que la recibe Maru que va jugando esa pelota ¿Para quién? Maru que juega para el medio Mario para Longueira Longueira, Longueira, Longueira Para Maru Atención le que rebote Es la última Sale y termina Sale y termina Sale y termina Atención le queda Kun El rebote para el segundo Uy, trago a Monse Y se viene Uy Jeje, jeje, jeje Victoria, victoria, victoria Pudo pasar cualquier cosa Pudo pasar cualquier cosa Pudo pasar cualquier cosa Pero ganó Swag United Ganó Swag United Partidazo, señores Partidazo Y se define todo en la vuelta Se define todo en la vuelta Señores y señores La serie está abierta todavía La serie está abierta Entre el superclásico argentino Bilar Debois contra Swag United Los equipos más grandes Bilar Debois, Swag United Ganó 1 a 0 Swag United Pero se define todo en la vuelta Muchachos Es irremontable No, no es irremontable No, 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 no Totalmente remontable La serie está Es como si fuera un 0 a 0 Es como si fuera un 0 a 0 Tremendo partidazo Se vivió, señores y señores Tremenda jornada de Hadsball Vimos Furia contra Manados Un partidazo Se lo llevó Manados 2 a 0 Vimos Swag United Contra Queso de Vaca Por Hadsar Primera división Ganó Queso de Vaca 1 a 0 Y ahora ganó Sut contra Vilar Debois Se recompuso Del golpe duro Se recompuso Del golpe duro Y yo creo que esta victoria De Libertadores Vale más Que los 3 puntos Contra Queso de Vaca Obviamente todo vale lo mismo Pero En Queso de Vaca Todavía se Contra Queso de Vaca La pelea por el título Falta muchísimo Pero a Libertadores Es muy importante No perder Que linda Dice Mayo Nacho Roma le ganó 1 a 0 La ida A RCHC Partido apretado Lindo partido También eh A ver como salieron Los demás resultados A ver si hay alguno Para ver La verdad que Hoy una jornada De Hadsball Hermosa La verdad A ver si hay alguno Que se haya jugado De Libertadores O Sudamericana Que lo vuelve resultados Tenemos A ver resultados De Sudamericana No subieron nada A ver resultados De Libertadores No tampoco No subieron nada No estaba de finalida Bueno el de Archie Ayer que vimos Contra Cerro Bueno yo ahora subo El de Sud Y a ver Mañana ¿Hay partido? No no hay partido Mañana De Libertadores O Sudamericana Me parece que no hay No Eh Pero bueno Partidazo la verdad Ah tengo que dar los puntos Tengo que dar los puntos El de Villar De Kids Contra Lutz Fue 3 a 2 Dice Nau Si ganó Villar De Kids Tremenda victoria Te digo Tremenda victoria A Lutz Que viene de De Libertadores O sea Muy difícil En un momento Encima arrancó Ganando Lutz Pasé de 12 a 18 Dice Mayonacho Sumé 11k Amigo A la mierda Bueno Ahí di los puntos Tremendo partido Muchachos Se cogieron A Villar Me dicen que le bajaron El directo No wey 1 a 0 Tampoco fue A ver Fue un partido Donde Sud fue mejor Si Pero tampoco fue Che Wisterman 0 Río de la Plata 0 Ah wey Bahía Blanca 4 Che Vamos a actualizar Esa tabla A ver Me interesa la tabla De la segunda división Ponete Resultor Tercera A ver Mañana Hay redes futsal Uy Mañana hay redes futsal Mañana hay redes futsal Muchachos Voy a tratar de transmitir Algún partido De redes futsal Pasa que yo también Tengo partido Así que no sé Si voy a poder jugar O transmitir Digo Empató Bahía Si, si, si 4-4 Vamos a transmitir La pantalla A ver Tercera Tercera